Con la participación de más de 30 personas de diferentes partes de la entidad, en Florencio Villarreal se llevó a cabo el décimo concurso del Son de Arteza de Cruz Grande 2019 en honor a la extinta maestra Isaura Martínez Lubio, quien fue promotora de este baile. La competencia se realizó en las categorías infantil, juvenil y adulto, con una premiación de 10 mil pesos al primer lugar, segundo sitio 5 mil y tercer lugar 3 mil pesos. Le damos el honor de llevar el nombre a la profesora Isaura Martínez Lubio, quien fue propulsora de este Son de Arteza por rescatar justamente esta tradición, estos bailes tradicionales de nuestro Florencio Villarreal y quien diera renombre a nivel internacional a Cruz Grande y justamente al Son de Arteza. El Son de Arteza lo acompañan los instrumentos como el arpa, el violín, el cajón y la guitarra. El municipio de Florencio Villarreal conserva esta tradición desde hace muchos años, indicó el presidente municipal Wilber Saif García Trujillo. Hay que meter a los niños justamente de todo Florencio Villarreal a que aprendan este tipo de bailes, este baile evita justamente que nuestros niños agarren otro tipo de vicios, justamente la cultura, la tradición es lo que le da identidad a los pueblos y es también quien le da un camino de perfección a los jóvenes y un crecimiento enhorabuena para ellos. Los ganadores de este décimo concurso del Son de Arteza de Cruz Grande 2019, en honor a la maestra Isaura Martínez Lubio, fueron primer lugar para Acapulco, segundo y tercer sitio el municipio de Florencio Villarreal. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.